hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de el cocina y hoy vamos a aprender a porcionar fruta para cualquier ocasión así que acompáñanos lo que vamos a hacer es buscar darle una base para que nuestro producto no se mueva mucho entonces buscamos estamos la otra punta y vamos a empezar a pelar siempre vamos a cortar opuesto a nuestro cuerpo lo importante es tener un cuchillo con buen filo para que sea más fácil vamos a quitar lo que es la parte de la semilla partimos por mitad y con ayuda de una cuchara vamos a extraer todas las semillas que tiene bueno ya tenemos la mitad de nuestra papaya pelada ahora lo que vamos a hacer es partir por mitad y vamos a elegir el mejor pedazo que es el que vamos a emplatar y eso entonces tenemos este lo que vamos a hacer es equilibrar para que no se nos vaya a mover vamos a tratar de perfilar para que nos quede bien bonito y terminamos por un lado perfilamos el otro lado todos esos retacitos que nos quedan no se van a perder porque yo sé que hay más adelante se los van a poder comer entonces vamos a hacerle una decoración un cuchillo igualmente por acá y vamos a retirar perfecto vamos a emplatar entonces vamos a hacer cortes diagonales vamos a hacer menos de un centímetro vamos con uno con dos con tres cuatro cinco vamos a poner seis pedacitos listo esto lo podemos guardar y vamos a emplatar ok entonces nos echamos nuestro plato que lindo queda no listo entonces ya tenemos la papaya vamos que amigos vamos con el melón vamos a quitar extremos para buscar que nuestra fruta quede en un mismo sitio y no se nos muera porque porque hacemos esto para evitar accidentes si mientras tengamos nuestro producto firme en la tabla vamos a evitar un accidente que se nos mueva mira perfecto cortes opuestos a nuestro cuerpo de igual manera evitando que tengamos algún accidente si si picamos hacia nosotros va a ser probable que pronto nos podamos cortar entonces cortes uniformes si es como va quedando al igual no importa si no les queda perfecto en la primera vez la idea es que vayan practicando hasta que les quede así mira así es como van continuamos continuamos igual vamos a partir por mitad y vamos a extraer semillas con nuestra cuchara de igual manera mis amigos tenemos nuestra mitad de melón ahora vamos a partirla otra vez cortamos por mitad y vamos a utilizar solo un pedazo un cuarto de nuestro melón como les explique hace un momento vamos a buscar quitar esas punticas que no nos van a dejar que nuestro melón quede quieto en el plato si no se nos va a empezar a mover revisamos y como tenemos una porción grande por lo que melón era grande entonces vamos a partir por mitad bueno y volvemos a perfilar para que no se nos vaya a mover entonces recuerden que todos estos pedacitos no se pierden nos pueden utilizar para ensalada nos pueden utilizar para hacer jugo entonces nada de eso se nos va a perder recuerden que siempre hay que limpiar bueno no es solo lugar de trabajo y lo que vamos a hacer es decorar recuerden que con la punta del cuchillo van a hacer un corte pero superficial porque la idea es no cortar la fruta sino solo decorarla bueno se no quedó tan recta como la de la papaya pero bueno y vamos a hacer cortes igual que la papaya diagonales entonces vamos cortes de un centímetro más o menos y esta esquina de noche listo y vamos a emplatar recuerden con el cuchillo utilizamos nuestro cuchillo de guía mira como se ve y cuidadosamente vamos a emplatar y amigos tenemos nuestra fruta porcionada ahora vamos a darle una sencilla decoración al plato yo utilizar dos hojitas de lechuga una por acá otra por acá y vamos a utilizar dos fresas entonces son cortes muy sencillos bueno vamos a partir por mitad y vamos a hacer cortes diagonales vamos a hacer tres cortes entonces va uno en diagonal entonces va un corte dos cortes y tres cortes muy sencillos entonces vamos con la otra va un corte dos cortes y tres cortes entonces recuerden no llegar hasta el final de la fresa para que no se corte del todo vamos a presionar en la en la punta igual con esto presionamos la idea es que ya no se van a separar y vamos a aplicar otro que la idea es que no llegue al final que tal esa porción de fruta como para un desayuno ok amigos y hemos culminado con esta porción de fruta espero les haya gustado muy sencillo los invito a que se suscriban a este canal le pongan la campanita para que vean todos estos vídeos tan sencillos tan chévere y que lo pueden hacer en casa acompáñanos y ya saben esto es el cocina no no ¡Gracias!